Oye, muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas, go Cantaré tanta verdad, me encanta contar y mostrar Que hay tanta abundancia de cuentos, cuanta palabra falsa Cantaré tanta verdad que te ayudará a despertar Hasta que tu alma en calma intente evolucionar Oh, te diré muchas cosas, oh, te diré muchas cosas Siempre la gente confunde tan solo por ignorar Si la ignorancia es la base, eso es lo que hay que quemar Nutre tu mente y tu alma con esta dosis real De verdaderas verdades con ritmo original Bendita música rítmica para el alma alegrar Hoy vengo como un enviado para un mensaje entregar No me confundas que yo no soy superior a nadie más Si canto con tanta pasión es porque amo cansar Cantar tanta verdad, me encanta contar y mostrar Que hay tanta abundancia de cuentos, cuanta palabra falsa Cantaré tanta verdad que te ayudará a despertar Hasta que tu alma en calma intente evolucionar Te diré muchas cosas, te diré muchas cosas Hoy día la gente viviendo tan confundida está Los hombres se creen más hombres por mujeres maltratar Mujeres no exigen respeto y así se dejan llevar Si hoy día las cosas se viven con perversión total Estoy cansado, cansado, estoy de escuchar falsedas Realidad escondida y mentiras se escuchan como verdad Amor condicionado a amar pidiendo a cambio algo más Dividiendo al pueblo en dos bandos para eliminar la unidad Cantar tanta verdad, me encanta contar y mostrar Que hay tanta abundancia de cuentos, cuanta palabra falsa Cantar tanta verdad que te ayudará a despertar Hasta que tu alma en calma intente evolucionar Te diré muchas cosas, te diré muchas cosas Cantar tanta verdad, me encanta contar y mostrar Que hay tanta abundancia de cuentos, cuanta palabra falsa Cantar tanta verdad que te ayudará a despertar Hasta que tu alma en calma intente evolucionar No me vengas con cuentos, basuras, yo soy real No me confundo ni caigo en tus trampas que me hacen mal Veo a tus vicios bien lejos que a mí ni ganas me dan No necesito ni eso, ni aquello para brillar Y muchas cosas, y muchas cosas